¡Suscríbete al canal! ¡Vení, vení, no la dejé sola! No me dejé sola. ¿Cuándo llegaron? Ayer. Ayer no tuvimos un buen día porque era todo lluvia, lluvia. Y vos dijiste, ¿a dónde vine? Claro. Y hoy esto es distinto. Te pasás frío, pero es bello, ¿no? Sí. Hoy nos mojamos también, pero tenemos la nieve, que era lo que estábamos buscando. Bueno, queremos que le cuentes a la cámara como si estuvieras contándole a tus amigos colombianos, pero usando mucha jerga colombiana, muchas palabras bien colombianas. Está chéverísimo hoy. Chéverísimo. Descríbiles. No, no, vengan a verlo. Pero describiles la nieve con todos esos términos. Nos estamos muriendo de frío, nos estamos congelando. ¿De dónde se hace? De Barranquilla. Bueno, bienvenida. Gracias. Rosario, buen día. Ah, les tocó. Vinieron, dijeron, sobre el final del invierno, generalmente no nos va a pasar esto, y les pasó. Pasó un regalo maravilloso, una bendición, la verdad que sí. Yo no lo conocí, así que estamos festejando mis cumpleaños acá en Bariloche. No, ¿cuántos? 51. Ah, en serio, dale, de verdad, estás cumpliendo 32. Ojalá. Así que maravilloso. Y muy bien, la verdad, muy bien. Llegamos hace dos días y ayer estuvo feo, frío, lluvioso, pero hoy con esto, listo, ya está. Ya me puedo volver tranquilo. Bueno, hacemos una cosa. Mientras yo le pregunto una cosita a ella, preparame la cámara y le saco una foto. Dale. Bueno, decime vos, ¿imaginabas esto? No, no lo imaginaba para nada. Veníamos con un montón de ilusiones, pero esto es un regalo del cielo. No, porque aparte me imagino que uno viene, sabés que es invierno, sabés que puede pasar, pero ya sabés que también estás en la parte de salida del invierno, ¿no? Sí, y aparte, ayer con tanta lluvia y tan feíto el día y todo, dijimos, Bueno, ya nos levantamos y ni la ropa de nieve, nada, salimos al centro cívico a foto, la postal tradicional. Bueno, hay que contarle al bebé cómo es la nieve, ¿no? ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Ni te imaginabas esto, ¿no? No, re lindo. Y contanos, él. Tiene un año y siete meses y nada, lo trajimos a conocer la nieve. Y tuvo la suerte que al año y siete meses, como no le pasa a mucha gente de Buenos Aires, llegó y nevó. Sí, por suerte sí. Bueno, una linda experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace frío, pero... Pero está re lindo. La belleza compensa el frío. Claro. La belleza compensa el frío. La belleza compensa el frío. Gracias.